Ya no quedan minutos del reloj, mi amor Me acabas una noche entera buscando Pongo tus mensajes, si me pongo es donde ir Ya no quedan minutos del reloj, mi amor Me pasa noche entera buscando Pongo tus mensajes, si me pongo es donde ir Este dolor que tengo no hay Me explica las cosas de la vista para ti No era la función que tú me amabas Cuando se acuerde conmigo Ya no hay motivos para el cual llorar Te acuerdas de mis amigos, todas las cosas pasan Ya no hay suerte conmigo Mi pasado no me ha hablado Y es el arma perfecta que estoy tranqui Entre brochas no me importa Y es así que te borra de todo lado Ahora que la vida es así Y es así que te borra de todo lado Sigo sintiéndome así no sé El tiempo pasa y no se pasaste Cuando eras la razón mía No entiendo por qué el tic tac del reno paró El tiempo nulo mi alma atrapada quedó ¿En cuántos años te ves otro sereno? ¿En cuánto tiempo pasará? No lo entiendo Un ámpuro para ti solo quedó Y para mostrar los amados Va a sanarme el corazón Después de que me dejaste tan dañado Y por las noches me recuerdas del dolor La una, la sed, mis pensamientos Están en una represión